Hey, no me llaman la atención de con mi bro, homie Estamos todos fuera de control, fuck a los toy, homie Que piden, que piden, que yo acá le doy, que yo acá le doy, homie Los pibes no salen con mala intención, son los que son, homie No me llaman la atención de con mi bro, homie Estamos todos fuera de control, fuck a los toy, homie Que piden, que piden, que yo acá le doy, que yo acá le doy, homie Los pibes no salen con mala intención, son los que son, homie Puliendo detalles pa' ganarlo todo, aunque nada de nada mejoro Son todos reyes sin trono, yo vivo sin leyes, subidas de tonos No quiero nada, solo quiero logros, yo no quiero dramas y menos coloros De mi cama eso lo dicen todos, que piden, que piden, que le damos a todos, raw man El 10 en la cancha batiendo al rival, se bien que me luzco aunque me miren mal No tengo la culpa que actúen como fan Tuve principio, pero no final, respeto las reglas aunque ni las sé que se manejen todos Yo estoy en mi side, war, war No, no, llamo fuera de control, dale, no digan que no Tengo la cape, pero ley, no Corro no las kills, solo rainbows, ey, no Ey, bro, le doy que no me llevan la atención Estoy con mi bro, homie Estamos todos fuera de control, fuck a los toy, homie Que piden, que piden, que yo acá les doy, que yo acá les doy, homie Los pibes no salen con mala intención, son los que son, homie No me llaman la atención, estoy con mi bro, homie Estamos todos fuera de control, fuck a los toy, homie Que piden, que piden, que yo acá les doy, que yo acá les doy, homie Los pibes no salen con mala intención, son los que son, homie Big War Ey Amigo, me recogué de contestar, eh, que onda bro, como, como se va, el temito Por ahora bien, boludo, tengo que tomarle un par de cositas, pero dentro de todo, ya está Amigo, me recogué de contestar, eh, que onda bro, como se va, el temito Gracias.